¿Por qué ya no estás? ¿Qué fue lo que hice mal? Dime, baby, ¿por qué vuelves? No podemos volver a hablar Siempre digo que no Y terminas aquí Esto es una obsesión Baby, déjame ir Para tú siempre vuelves Mi perfume se quedó en tu piel Y somos dos infieles Que nunca conoció eso llamado amor Yo no te fallé y te pedí perdón En la suite del hotel, cinco veces sin condón Tu amiga te dijiste, aunque yo soy lo peor ¿Por qué tú sigues llamándome? Si ya no estoy pa' que andes robándome Baby, ¿qué es lo que tú haces? Hablándome, pero tú siempre vuelves Mi perfume se quedó en tu piel Y somos dos infieles Y somos dos infieles Que nunca conoció eso llamado amor ¿Por qué ya no estás? ¿Por qué ya no estás? ¿Qué fue lo que hice mal? Sin tener ninguna razón para callar Sin verte, besarte, tocarte, mojarte En lo que tú buscas, cuando tú me buscas No soy romántico, pero este es mágico Siempre que tú y yo nos vemos terminar Brincándome, tú siempre vuelves Mi perfume se quedó en tu piel Y somos dos infieles Que nunca conoció eso llamado amor No soy romántico, no soy romántico No soy romántico, no soy romántico No soy romántico No soy romántico